El Salón Porto Carrero del Palacio de la Revolución vibró este lunes con el amor y la solidaridad de cerca de 300 activistas, representantes de organizaciones políticas y movimientos sociales y sindicales provenientes de Estados Unidos. ¡Cuba si lo creo no! 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 Víctores, aplausos, alegría y compromiso caracterizaron el diálogo que por más de dos horas sostuvo el presidente cubano con uno de los grupos más grandes de norteamericanos que han visitado la mayor de las Antillas en las últimas décadas. Esta experiencia en Cuba ha sido maravillosa para nosotros. Desde los encuentros con los trabajadores, los encuentros con los dirigentes y líderes del pueblo cubano, por más que todo el encuentro con la verdad del pueblo cubano. Creo que todos nos hemos dado cuenta del momento difícil que atraviesa Cuba, pero también hemos sido testigos de una gran fortaleza del pueblo cubano. Y creo que no. Nos vamos a Estados Unidos dentro de dos días ya con una rica experiencia de cómo el pueblo cubano se organiza y resiste creativamente. Unos son muy jóvenes, otros veteranos luchadores. Todos en sus intervenciones expresaron gratitud por poder visitar la nación caribeña y conocer de primera mano su situación, agravada por el bloqueo económico, comercial y financiero de Washington. Las nuevas generaciones de trabajadores, los jóvenes, vamos a luchar, estamos luchando por nuestros hijos, estamos luchando por nosotros, estamos luchando por Cuba. Este es un momento perfecto para que mantengamos la solidaridad todos a nivel internacional. Y cuando regresemos a los Estados Unidos, vamos a seguir con esta campaña y no vamos a descansar hasta que se levante el bloqueo. Asimismo, dieron a conocer las campañas y estrategias que desde sus respectivas organizaciones llevan a cabo para denunciar esa criminal política y también la inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Cuba ha sido víctima de terrorismo económico y militar por parte de los Estados Unidos durante siglos. Por lo tanto, de eso nos vamos a reunir en la Casa Blanca y en diferentes lugares del país y en el mundo el 25 de junio para exigir que Biden elimine a Cuba de esta lista y que elimine todas las sanciones y de todo el terrorismo. Por lo tanto, esperamos verlos a todos este día, el 25 de junio. Los participantes abogaron por la unidad entre sus luchas sociales en Estados Unidos y el enfrentamiento al bloqueo. Se trata, aseguraron, de un combate contra el mismo enemigo, el imperialismo. La unidad que debemos forjar en cada una de nuestras ciudades es una tarea difícil. Hay partidos que no quieren trabajar con nosotros. Debemos poner todo eso detrás de nosotros a favor de Cuba, por el bien de Cuba. En sus palabras, el mandatario cubano agradeció la presencia de tantos amigos llegados desde la vecina nación. Desde los Estados Unidos no solo nos llegan sanciones y bloqueos. Nos demuestra que desde los Estados Unidos, con ustedes presentes aquí en Cuba y con lo que hacen todos los días a favor de Cuba en los Estados Unidos, nos llega amistad, solidaridad, apoyo, esperanza y confianza. Miguel Díaz Canel les aseguró que en estas tierras cuentan con todo el amor, la amistad y el apoyo de los cubanos. Un pueblo que, como un día dijera Martin Luther King, también tiene un sueño. Tenemos un sueño que es, con solidaridad, lograr un mundo mejor. Y sabemos que ese mundo mejor es posible. Y es posible porque nosotros lo soñamos y porque ustedes también lo sueñan. Y ese mundo mejor, para que sea posible, entre otras cosas, no puede ser un mundo de bloqueo, no puede ser un mundo de exclusiones, no puede ser un mundo donde se construyan muros. Tiene que ser un mundo de solidaridad, de paz, de amistad, de emancipación y además de puentes. Sobre Cuba, el recrudecimiento de la hostilidad estadounidense, en particular en los difíciles tiempos de pandemia, y la heroica y creativa resistencia de su pueblo, habló el jefe de Estado a los presentes. Ratificó que a la lógica imperialista que se le impone, el pueblo cubano responde con una lógica de construcción socialista que encuentra en el concepto de revolución de Fidel, proclamado un día como hoy hace 23 años, su mejor expresión. Es luchar con audacia, inteligencia y realismo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Fíjense que de ahí está todo lo que le hemos explicado. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y de las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia, por Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Ese es el futuro de Cuba. Por eso luchamos. Esa es la causa que compartimos con ustedes. Cuenten con Cuba. Vamos a abecerle el bloqueo sin esperar a que lo levanten. Muchas gracias compañeros y compañeras. Muchas gracias hermanos. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Súmate a nuestro canal en YouTube! Y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. ¡Ah! Y no olvides darle a la campanita. Así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMH WM, ahora en YouTube. ¡Suscríbete al canal!